En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos seis, para luchar. Se desplazan por todos. ¡Venganos y poderosos! Tienen las naves más ingeniosas. ¡Buena hora! Y siempre están listos para una nueva aventura. Buen día, Central Saber. Ninguna aventura es muy grande o muy pequeña para nosotros. ¡Habla ya! Saber. Todos los días, aquí en Discovery Kids.